¡Hola! ¿Cómo están en este video? En este día, noche A la hora que me estén viendo Creo que estén muy bien Yo sí estoy súper bien Y bueno, en este video Vamos a estar probando Una base Y es la base de Bokeh Resist Vamos a ver Si funciona A ver Ojalá me guste Porque yo pruebo muchas bases Y literalmente no me terminan gustando La última que compré fue esta de Bardot Y el aplicador me encanta Porque vean este aplicador es como Me encanta Primero la compré un tono Súper oscuro Me puede servir de bronceador Segundo es muy grasosa, no me gusta Vean la diferencia de tono Es una diferencia Ojalá este no sea tampoco tan oscuro La verdad sí lo tiene un poquito oscuro Lo compré en el tono sensual Tono sensual Vean Dice Que Es un color de larga duración No transfiere Cobertura perfecta Acabado mate Hasta por 24 horas Y tiene FPS de 15 O sea Un poquito de protector solar Base líquida Acá dice unas cosas Vean Duración hasta 24 horas Cobertura perfecta Resistencia al calor Y subor Y humedad Y hoy tengo educación física Así que Sin retoques Oculta imperfecciones Sin dejar rastro No se Corre ni transfiere Deja Deja respirar la piel Unifica el tono La verdad Todas esas cosas Que dice esta base A ver Lo único que yo veo Así es El aplicador No tiene aplicador Vean esto No me gusta Que no tengo aplicador Porque es como que Ok También no me gusta Que sea de vidrio Porque no me la puedo llevar Para ningún lado No me gusta Que sea de vidrio Pero Vamos a probarla Estoy muy emocionada No se como echármela Porque No tiene aplicador Así que no se como Echármela Pero yo creo Que voy a hacer esto No se Bueno Con esta base Lo único que pido Es que sea De mi color Ya me eché No me eché tanta Me eché poquita En serio Muy poquita El aplicador Es horrible Siento que la contamino No se No me gusta Ahora vamos a Mojar un poquito La brocha Ya la mojo Con agua Porque Por ahora no tengo Ni fijador Pero me voy a comprar uno Mi fijador Por ahora es el Polvo Aunque todavía No se como Lo maneja bien El polvo Translucio Pero No Prendiendo Algo que me gustó De esta base Es que dice Que deja Acabado mate Pues yo quería Eso Acabado mate Me gusta La piel grasosa La verdad No No A mirar Si me gusta Me compro El corrector Me eché Muy poquito Así que Bueno El tono Yo creo Que sí Que sí está bien Primero me la fue Pero la chavo Sabe que El media cara Y es Sí Aunque pues ahorita No sé Que imperfecciones Tapar Porque no tengo Pero bueno Yo creo que con el Corrector Si puede haber A ver si Me corrige las ojeras Si quieren que Pon el corrector Díganme Y yo lo Pruebo Pruebo El corrector Quiero aprenderme A hacer el Contorno Me lo eché Varias Formas O varios Tics Que me han dado Pero siempre Me siento Que me queda La nariz Sucia O algo Pero voy a comprar Otros productos Diferentes A los que tengo Para ver si Probablemente Pueden ser Los productos Probablemente Bueno ya me eché La base Así que La veo La verdad A ver Que puedo decir Me la voy a terminar Bien También tienen Polvo compacto Y debían Tener un polvo Suelto Esta máquina Esta Marca Está en un nivel Medio De precio No sé Porque no Todo es Ustedes Le puede parecer Barata Pero A mi Como me la compré Con mis sabores Pues Amigos No puede ser Lo que estoy viendo Esta base Es Hermosa 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 Y eso Que me eché Poquita Amigos Hermosa Me quiero Comprar Una brocha Porque no me gusta Difuminar Con Es Poca Pero bueno La verdad 10 de 10 Me encantó Lo mejor Lo mejor Es que me deja Un acabo Mate Y Es A mi Me encanta A mi me encanta Bueno Bueno Quieren Que terminemos El maquillaje Aquí Juntico Pues Vamos A terminar Aquí Junticos De maquillaje Este Dismaki A mi Me da Mío Si no Sabe Mío Que yo Le tengo Las pestañas No sé si Juntas Pestañas Sin Pestañina Yo me voy A echar Aunque ya Tengo Las pestañas Largas Sin Necesidad De echarme Pestañina Yo me voy A echar Porque mis Pestañas Son muy Largas Yo ya Comprado Un serum Para Alarcar Las pestañas Pero Nunca Me llegó Nunca Me llegó El serum Y yo quedé Muy Triste Porque Yo quería Que me llegara Y me van A sobrar Los pretendientes Ya lo sé Que vas a tener Muchos hombres Detrás De tilos Y quiero Comprar Un fijador De maquillaje Para que me duele Un poquito Bueno Esta Es la primera Es que yo uso Base Bueno Yo antes Usaba Pero bases Baratas No De marcas Como Boque Que muy Reconocida No sé Si en Colombia O en más Países Pero es Una máquina Que Por lo menos En Colombia Hay Esmaltes Base Cortor Polpos Labiales Cremas No sé Si champús No sé Si opciones O perfumes No sé Acá Se dicen Los tibanes Pero Boque tiene Mucha Mucha cantidad De productos De belleza De aseo Boque es una De mis marcas Favoritas Colombianas Se marca Era la que Todo el mundo Usaba En Colombia En 2013 Literal Era como Que Boque 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 De sacan Unos tonos De labiales Hermosos Porque Mi cuñada Tenía guardado Bueno Mi cuñada La cuñada Que era mía Tenía guardados Unas cosas De 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 como De boques Labiales Y yo tengo uno Probablemente Se me perdió Probablemente El labial Se me perdió Ya no Se me perdió Se la tiene tapa Y solamente Lo tengo de reparto Porque no lo uso Y vean Este 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 Hacieron Y vean Este color Simplemente Hermoso Pero Mis labiales Favoritos Son estos Mágicos Les enseño Mi colección De labiales Mágicos Tengo a Santa Está con formas De lápiz Boque Ella Santa Es Ahora me volví Fan No sé Ahorita Les muestro Lo último Como me da Los labiales De bonitos Perdón Si no Les doy Una buena Reseña De La base Pero Primero que todo Yo no soy La más experta Maquillando No les voy a decir Que sí Porque Segundo que todo Segundo que todo La primera Que uso Paso Bueno Ahora Yo decía Yo decía Quien roncaba Y era mi perrita Que está acá Al lado mío Yo me estaba Asustando Y me he hecho Yo me he hecho Yo me he hecho Yo me he hecho Esta es mi manera De echar No sé Si está mal O bien Si es la brocha O no Si es la técnica O no A mí me gusta Así Y así Me la voy a echar Y punto final Punto 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 Final A mí esta vez Me gusta sellarles con polvo Comparto 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 El rubro Si me gusta Siempre Siempre La he sellado Con polvo Comparto Bueno Obviamente Cuando empecé A sellarme El rubro Por tanto No me lo sellaba Y no me duraba Nada 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 En serio Ahora Tengo ese polvo Comparto Bueno Es un polvo Translucio Que diga Les digo Que yo no soy Experta No me tire Hey No Así no Así no era Así no era Así no era Ya que Yo sé que así no era No Me quedo Súper mal Pero Dició el mami Como me anunció Así no era Pero Me voy a echar en la frente El polvo con pato Para que Para Que no se vea Grasa la piel Vean esto Como lo estoy echando Horrible Lo llene de base No hagan No se echen esto No hagan esto En sus polvos Comparto No se le echen Como lo acabo de echar Yo creo que nadie Se puede echar Ay Tampoco Corten los pelitos De acá Porque a mi A mi como me quedaron Aca Así Vean No Horrible Bueno Espérame un ratito Mientras Le hago las Cijas Como me las doy yo Con Esta Juntia Que no es el mejor La verdad No puedo decir Que es el mejor Pero bueno Las cejas Me las debía hacer antes Se me olvidó O sea Me la van Está bien Pero esta super bien Le voy a enseñar yo Oh no Oh no No les voy a enseñar Paso a paso Enseñadita Van como a ver Y Después Es como que Es que Lo que pasa Lo que pasa Es que Quiero hacer con Vio Haciendo de las cejas Como me hago Las pestañas Paso a paso Las pestañas Si Acá Las de abajo No se alcanzan A ver Lo lindas Que son Bueno Las largas Que son En la vida real Si se ven Bastante largas Lo único Que espero Es que este maquillaje Me dure Me dure Me dure ¿Por qué? Porque Eh Quiero que me dure Al D-Day Al D-Day Todo el día Chicos Quiero que me dure Este maquillaje Yo A mi me gusta Por ejemplo Me gusta mirar Técnicas De maquillaje En En Tik Tok Y todo eso Y Algunas Es como que Ajá Algunas No soy capaz De hacer El contorno El contorno Ustedes no saben Cuántas veces Yo he intentado Hacerme un contorno Y nunca me queda Tan como yo quiero Tan como yo quiero Y me da Me da rabia Me da rabia Bueno Yo creo que ya Me voy a quitar El polvo ¿Verdad? No me va a terminar De hacer la sec Y no me va a hacer Como que No Esta me la debía hacer Al principio Qué tonta Yo soy muy tonta A veces Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Voy a ahorrar Para comprarme El corrector El corrector De Boke Resist No sé Si ese también Se da Si esa también Es Boke Resist Pero Yo creo que Se da La línea Resist Yo siempre he visto Que compran Bases de Boke Y siempre son Súper Súper buenas Vean 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 La estoy quitando Tonta Perdón si no les dejo Ver Mi vecino siempre ponen música relajante Cuando se levantan A mí me da más sueño Y después me pongo A poner música De toquicha Para que no me des sueño Toquicha 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 Ya Ahora nomás Con esa sombrita Me la relleno Un poquitico Toda esa basura Que pensé Que era un tesoro Era un bó No, no, no Hay unas canciones Quizá muy buenas No las comparto Porque No sé Estoy en Tik Tok Soy una persona De esas personas Que comparten De todo en Tik Tok O sea que Le da el botón De compartir 50 mil veces Que comparte Todo el para ti Súper fastidiosa Vean cómo me quedan A mí me encanta Realmente que me voy a comprar El corrector Para definir Me necesito eso Y todo eso Yo sé que con esto No se quita Pero yo me lo voy a quitar Con esto No mentiras Me quedo Es con esto Eh Si Wow Me encanta Cómo me queda esto Cómo me queda Esto Cómo me queda Cómo me queda Yo había buscado Tips De cómo Aplicarse el polvo compacto Porque yo ya hace rato Lo compré Pero no lo había utilizado Porque Eh Es mentira Solamente lo utilicé Una vez Para hacer un contorno Eh Pero no para la cara O sea O sea Sí para la cara Pero Y pues Yo me di unas técnicas Pero se me olvidaron Se me olvidaron Pero era para que No quedaran mal Las marcas Todo eso Pero es Mira A mí me gustó La base Bastante La base Está demasiado Bonita No voy a decir Que no Porque Si Está muy bonita Aquí me quedo Como Un poquito más Un poquito de polvos Compactos En el cuello Para Como que Ajá No sé Como tan La cara Maquillada Y el cuello Como todo Me voy a hacer Me voy a hacer Un delineado Vamos a ver Si me sale Rápido Para que Este día No se haga Más Largo Con este Es una marca Muy barata Pero muy buena Tiene muy poquito Producto Tal vez por eso Está barata Aquí hay marcas Muchísimas Más baratas También buenas Pero Esta literalmente Uno le dura Todo el día El delineado Todo Todo Muy buena Este Delineado Y también Una marca barata De esas De las que Nunca les tenía fe Pero Resultaron Buenas No Ahora me tiré Así Más o menos Para hacérmela La primera Voy a mirar Si me la arreglo Porque está muy grande Y voy para el colegio Que se entiendan Para el colegio Ay pero ya Tengo base Lo dañé Es que me quedo Muy muy grueso Es que me quedo muy muy grueso Tampoco me gusta ¿Ustedes que dicen que me aburrán la hace? O que todo es un fake Con mi expectativas No Me jarte Voy a hacer Voy a hacer esos 10 De los que no me hago El lineado Y quité toda mi base Ahí en ese Qué grave Mi mamá siempre me dice Que yo con delineado Me veo súper lindo Pero hoy No 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 Ya la primera vez Y ya no quiero más Primero no tengo tiempo Chicos Ahora me echo Mi labial mágico Este es nuevo Lo compré nomás Porque era azul Porque yo tengo 5 mil Lo compré Porque era azul Me llamó la atención Razones por la que me gusta Este labial Número 1 Barato Número 2 Bueno Después de hablar con un video Yo todo lo estoy guardando Para hacer Vídeos Y claro 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 Mucho 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 Así que Este maquillaje Van a tomar la miniatura Así que Este maquillaje Espero que les haya gustado Les recomiendo la base En el próximo video Que haga Les digo A ver si me volvieron Las 24 horas O no Pero a mi me encantó Suscríbanse Denle like Envíen mis otros videos Y gracias por estar aquí Alguien A que esta familia Sea muy grande Chao Los amo Mil Año 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 Gracias.